¡Gracias! 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 Amen. Could you explain how much we lose when we talk about the gifts you give us in dreams or in meditation? Do we lose all of it or a little? If we do talk about it, can we again have such an experience or is it lost forever? How does it affect the meditation? Or a little? And if we talk about this, can we have this type of experience or if we lose it for forever? How does this meditation affect? Yes. Can you explain that when we talk about those things that you give us in our lives or in our lives and when we talk about it when we talk about it, do we lose everything or do we lose something or do we lose something? We lose everything to us as follows. Or even if we talk about it or do we talk about it or do we, how are we going to use it? Yes. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Usually the dreams are created from our day-to-day thinking or the work which we do during the day or the thoughts which we think during the day. the dreams are created from them. The dream is created from them. Cuando estamos despiertos, nuestra consciencia permanece en el foco de la luz. Pero cuando nos dormimos, la atención baja y llega al foco de la garganta. Entonces cuando nuestra atención baja al centro de la garganta, allí es donde tenemos estas visiones o tenemos los sueños. Cuando tenemos un sueño más profundo, nuestra atención baja aún más y llega hasta el centro del ombligo. No podemos realizar las cosas acerca de las cuales estamos pensando una vez que hayamos llegado a este centro del ombligo. Es por eso que aquellos sueños que tenemos cuando estamos en el centro del ombligo, estos sueños no tienen ningún significado, no significan nada. Los sueños que tenemos cuando nuestra consciencia está en el centro del ombligo, a veces tendrán una parte correcta y otra parte no correcta. Están en las piezas y por eso no podemos entender lo que está pasando ahí. Cuando nuestra consciencia baja al centro del ombligo, los sueños no son incompletos. Parte del sueño puede estar bien, pero otra parte no tiene ningún significado. Y por eso los sueños cuando estamos en ese centro son incompletos y no los comprendemos bien. Algunas veces cuando tenemos sueños y nuestra atención está en el centro del ombligo, en estos sueños no logramos hacer nada, muchas veces corremos muchísimo, pero no llegamos a ningún sitio. O podemos tratar de conseguir algo o de lograr algo, pero no lo podemos hacer. Algunas veces cuando tenemos un sueño profundo, los sueños son como pesadillas y no podemos entender y estamos en un estado de confusión. Por eso es que en el satsang se dice que nosotros no tenemos ninguna paz, ni cuando estamos despiertos, ni cuando estamos dormidos. Yo voy a responder esta pregunta en dos partes y así les será más fácil entenderla. Una parte es acerca de los sueños del mundo, acerca de los cuales ya les he hablado. Y ahora les contaré la segunda parte. La segunda parte es lo que han preguntado acerca de los sueños o las experiencias que uno tiene con los sueños. Si estas uno se las debe contar a los demás. No, no, no. No, no. ¿No? No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por debajo del nivel de los ojos, ahí están los órganos de los sentidos, está la suciedad y están todas las cosas del mundo. Y como el Sadguru es un ser tan puro y tan santo, él jamás puede ir por debajo del nivel de los ojos. El problema con nosotros es que no hacemos suficiente meditación para darnos cuenta cuán puro es el Maestro y si lo hiciéramos nos daríamos cuenta que él es un ser muy puro y muy santo y él no puede ir por debajo del nivel de los ojos. Quienes hacen la meditación, ellos saben que una vez que la mente está callada y cuando el Maestro derrama su gracia sobre nosotros, cuando tenemos la gracia del Maestro, él con el anzuelo de su amor, él atrapa nuestra alma y la lleva hacia arriba y allí podemos recibir su darshan. Mind is our greatest enemy. He is the agent of negative power and it is his duty to keep the souls away from the Master. First of all, he does not want, he is told, his duty is to check that no soul should be able to come to the Master. If he is able to come to the Master, he should not get the initiation and if he gets the initiation, he should not be able to meditate. And if he is able to meditate, he should not have the faith in the Master. La mente es nuestra más grande enemiga, ella es un agente del poder negativo y es el trabajo de la mente el controlar a las almas y el asegurarse que las almas, primero que todo, no acudan donde el Maestro. Si acaso llegan donde el Maestro, que no reciban la iniciación de él, si sí reciben la iniciación, ella se tiene que asegurar que no hagan la meditación. Si acaso sí se sientan a meditar y hacen su meditación, ella tiene que asegurarse que ellos no tengan fe en el Maestro. La mente es una buena. La mente no quiere dejar que se le escape ni siquiera una sola oportunidad. Cuando yo fui por primera vez a la isla de Nanaimo, allí durante la iniciación muchas personas recibieron muy buenas experiencias en su meditación. Ellos recibieron muy bellas experiencias, pero también tuvieron esta pregunta, Maestro, una vez que tú te vayas y cuando nosotros regresemos a nuestras casas, tendremos estas mismas experiencias. Yo me reí y les dije muy amorosamente, lo que ustedes han recibido nadie se los puede quitar. Ahora es el trabajo de ustedes aumentar esto. Nadie les puede quitar lo que el Maestro les ha dado y ahora es su responsabilidad aumentarlo. La mente no quiere ver más de nada. eyes, then the things which we have seen in the form of the dreams, it is very easy for him to convince us, it is very easy for him to delude us for the things which we have seen in the form of dreams. ॐ 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 I used to have very good meditations but I told about my meditations to someone and now all what I had has been lost. En una ocasión, una satsangi, Inicidad del Maestro Sawan Singh, le comentó a él que yo tuve unas experiencias muy buenas pero se la conté a otra persona y ahora no tengo ninguna experiencia. Master Sawan Singh just said that you see what is the fault of Master in this. Suppose if you have a precious diamond, will you go on telling about, will you go on showing it to the other people? Will you go on telling other people about the diamond you have? El Maestro le contestó, ¿Cuál es la falta del Maestro en esto? ¿Qué culpa tiene el Maestro en esto? Tú sabes, si tú tienes un diamante, se lo vas a mostrar a todas las personas y le vas a hablar acerca de este diamante y a todos los demás. If you will go on showing the diamond to the other people, if you will give the secret to the other people about the diamond you are having, will they not try to rob it? Si tú les muestras el diamante a los demás y si divulgas este secreto del diamante que tienes, no crees que los demás van a querer quitártelo. So when you tell other people about the experiences which you have had, then they envy you and the effect of their bad karmas affect your meditations. Así, cuando ustedes les cuentan a los demás acerca de sus experiencias, los demás sienten envidia de estas experiencias y el efecto de los malos karmas de esas personas los va a afectar. Y se trata de los malos, en el excien sahab, se revsquerda si gara, o kafi eviasis si, kafi honno maharaj karpal te proroshas si o de nalbhi ayesa hoya o s'ne kishe no ee bata de ta joh prakash hondas si, o gom hoya jadho meire ashram de vich honno aya maharaj da pata lagya, o aya ake ur opea kennd lagya di, meira ta sara kujhi khoya gaya, mei toh badei galti hoi, maharaj karpal kennd lagya, dhek vayi, agar tere paas kui shisha hai, tu kise havasi nukhaenga, o dek ke o shisha nusit dave, das tera kasur hai, ya o shisha jino padona, o da kasur hai in the same way in the town of Abohar, there used to live one executive engineer, an initiate of master Kirpal Singh, who used to see many things in his meditation, and he told someone about the lights and the things which he was seeing en una ocasión, un iniciado que vivia en Abohar, el era un iniciado del maestro Kirpal Singh, el era un ingeniero ejecutivo, y el tenia muchas experiencias en su meditacion so when he told the other person about the lights he was seeing, all the lights were stopped, so he repented that he came to my ashram and he told master Kirpal Singh that he has lost all what he was having, el empezó a contarle a los demás acerca de las luces que el veía por dentro, pero después de haberles contado a los demás, el dejó de ver esas luces, después de un tiempo, el se sintió arrepentido, y el vino a donde a mi ashram a hablar con el maestro Kirpal, y se arrepintió por haber hecho esto. Master Kirpal Singh lovingly told him, that suppose if you show the mirror to an ugly person, who does not like to look at his own face, and if he breaks that mirror, whose fault is that? El maestro Kirpal le dijo, mira, es como si tu le muestras un espejo a una persona fea, o alguna persona que no le gusta mirarse su propia cara, si tu le muestras un espejo, o le das un espejo a esta persona, y esta persona lo rompe, de quien es la culpa, o quien es el culpable? Empleye, estaotherapy. que no puedo hacer tan fácil que no puedo hacer para hacer tan triste que por suerte que me quedo tan bien conocido. Yo tengo un gran nombre de amor, escribiendo un texto que ahora, no me voy a hacer nada, no me voy a hacer nada, no me voy a hacer nada, solo es un tiempo. Y luego yo creo que no me voy a hacer nada, la En la misma manera, en 16 días, a dear one from Punjab came to get initiation. This happened about two years ago. When he returned to his village, he started talking about the beautiful experiences he had at the time of initiation. There are many satsangis in that village who have been on this path, who have been initiated 10, 12 years ago. So when they heard all the experiences which he was talking about, they felt envious and they felt very jealous. They thought that, what is this? We have been initiated for 10 years, 12 years and we have not had any experience and this person has just got the initiation and is talking about such a high experience. So they felt very jealous and envious and they even wrote to me about their jealousy. This is a place where this person lived in a village where other initiates had already been 10 or 12 years to be initiated. And when they heard the experiences that he had had this man during his initiation, they felt a lot of envy and a lot of hatred and they thought, if we have been initiated for 10 or 12 years and we have not had any experience, why, who just started to start, why has so many experiences? Ellos también me escribieron cartas al respecto. Para decirles sobre sus experiencias a ti, solo fue por unos días que obtuvieron las experiencias. Solo durante unos pocos días y después ya no va a tener esas experiencias. So he stopped getting the experiences and now he is suffering a lot. He cannot give up the satsang, he comes to the satsang every month. But as far as the experiences are concerned, he is not getting anything. And he cries in front of me and he tells me to give him the experiences. I tell him that, dear one, that was the grace of the Master. Now you have to work hard, you have to make the efforts to get the same experiences. Él ahora ya no tiene ese tipo de experiencias. Él no puede dejar de asistir al satsang. Él viene siempre al satsang allá en el ashram. Y él, pero él ahora está sufriendo mucho. Él cuando viene a verme llora y se arrepiente. Pero yo le digo, mi amado, esa fue la gracia del Maestro. Ahora, fue la gracia del Maestro que recibiste esas experiencias. Ahora debes trabajar fuertemente y debes ganarte las experiencias. Maestro Kirpal Singh Ji used to say that if graciously Master has given you good experiences in the meditation, you should not go on telling people about it. El Maestro Kirpal Singh Ji decía que si el Maestro, por su gracia, les ha dado las experiencias en la meditación, ustedes no les deben contar a los demás acerca de ellas. Si ustedes le cuentan a los demás acerca de sus experiencias, la gracia del Maestro se detendrá. No es bueno que ustedes estén, es como si tuvieran una cantidad de conchas en una caja y estuvieran haciendo el ruido todo el tiempo. Si ustedes reciben las experiencias del Maestro, las deben absorber y deben progresar más allá y no deben contarlas a los demás. Because when you tell other people about your experiences and the dreams and things like that, he does not gain anything from that, you do lose a lot. Porque si ustedes les cuentan a los demás acerca de las experiencias que han tenido en los sueños o en la meditación, ustedes no logran nada, pero sí pierden mucho. Master Samon Singh Ji used to say that if you have been given any grace of the Master, you should keep it to yourself in such a way that not even a little bit of smoke may come out from your within. No one should know anything that what you have been given. El Maestro Samon Singh Ji decía que si uno recibe la gracia del Maestro, uno la debe cuidar de tal forma que ni siquiera salga ni un poquito de humo desde adentro. O sea que nadie debe tener ni siquiera un indicio, ni siquiera una idea de la gracia que uno ha recibido del Maestro. So, Péorio, Duna de Sopne Saadeh Baghaeri Soche Samonde, Sanuajande hai, Guru de Sopna, Sanuistra Niyaudaga, Halanke har sa sangee, Badey Péorey Košish Karde hai, Yad wii Karke Pende hai, ¡Gracias! ¿Qué es el sueño de los sueños mundanos sin realizar nosotros ningún esfuerzo ni sin tratar de tenerlos? Y no importa cuántos esfuerzos realicemos para tener los sueños con el Maestro, no los podremos tener sino hasta cuando el Maestro no derrame su gracia sobre nosotros. Muchos amados le ruegan al Maestro, se arrodillan y le ruegan al Maestro que por favor por lo menos en el estado de sueño, él les debe dar su darshan. Pero esto no sucede así, tan solo sucede cuando nuestra mente está callada y cuando la gracia del Maestro viene hasta nosotros. Solamente en ese estado es cuando podemos recibir la gracia del Maestro y él viene en nuestro sueño. El Maestro jamás viene o baja o va por debajo del nivel de los ojos porque allí tan solo existe la suciedad. Y los sueños los tenemos cuando nuestra conciencia baja por debajo del nivel de los ojos. De manera que tan solo cuando nuestra mente está callada y cuando el Maestro desea derramar su gracia sobre nosotros, él lleva nuestra alma al foco del ojo y allí podemos tener su visión en el estado de sueño. ¿Qué debemos hacer si recibimos una gracia semejante a esta del Maestro? Nosotros debemos guardar esa experiencia para nosotros mismos y observando esa forma radiante y bella del Maestro dentro de nosotros, debemos continuar haciendo nuestras meditaciones. El Sant Mat no es un cuento de hadas. Es un sendero de la práctica y de hacer las cosas. No importa quién lo haga. Be it a man o a woman, a child or a old person, whoever does the practice, he can get the results. Puede hacerlo un hombre o una mujer, un niño o un anciano. Cualquier persona que realice las prácticas puede lograr el éxito. No es un sendero de la mente ni del intelecto, sino que es un sendero práctico. Puede, que... que que Kabir Sahib dice que ustedes encontrarán a muchas personas que pueden hablar acerca de las cosas y pueden encontrar también a muchas otras personas que pueden discutir acerca de los diferentes temas pero ustedes encontrarán a muy pocos quienes pueden realmente separar estas cosas y realmente hacer la práctica de lo que hablan Guru Nanak Sahib dice también nadie lo realizó simplemente por hablar acerca de él de manera que no se trata de hablar sino de hacer las cosas en el vayan nuevo ustedes podrán leer esto no es un asunto de simplemente hablar este es un asunto de hacer las cosas en la forma práctica quien haga la práctica podrá ver por sí mismo So I hope that by now you would have easily understood that the worldly dreams do not give us any peace or happiness de manera que ahora espero que ya hayan comprendido que los sueños del mundo no nos dan ninguna felicidad and the vision or the experience which we have of the master is not a dream it is the reality, it is the grace of the master y la experiencia o la visión que tengamos del maestro no es un sueño sino que es una experiencia de la gracia del maestro cuando tenemos una visión o una experiencia así del maestro nuestro corazón florece así como la flor del loto y durante muchos días sentimos esa felicidad por la experiencia del maestro so do not think that that is the dream, it is the grace of the master and keeping that beautiful form of the master in front of you you should do your meditation and progress spiritually De manera que ustedes deben comprender que no es un sueño sino que es una experiencia del maestro es la gracia del maestro y al mantener esa forma radiante del maestro frente a sus ojos ustedes deben hacer su meditación y deben progresar espiritualmente Once we die our spirit goes up does it go back to the same place to our father from whom we came do we ever come back to earth where do we incarnate again Una vez cuando ya hemos muerto y nuestro espíritu se eleva regresa al mismo sitio a donde está nuestro padre de donde vinimos alguna vez regresamos a la tierra y donde encarnamos de nuevo si si regresamos when we die when we die when we die when we die our soul goes up so if we go to that same place our father where have we come back to our father where have we come back to this earth we come back to this earth where is our pure jinnan ¿Qué es lo que ocurre? Esto es una pregunta muy interesante y la deben comprender después de poner bastante atención. Once somebody had asked Baba Jamal Singh, that Master, all the rites and rituals which we used to do before we came to you, before we got the initiation, because you know that in India, if someone dies, after he dies, people do lots of rites and rituals in his name or for him. So they asked Baba Jamal Singh, that Master, since now we have become satsanghis, should we continue doing the same rites and rituals which we used to do before or should we stop? ¿Es necesario para nosotros o debemos realizar estos rites y rituales o debemos dejar de hacerlos? In Bogota, I have done some satsangs based on the book Ratan Sagar, written by Tulsi Sahib. Si ustedes leyeran lo que dije en ese satsang, ustedes comprenderían la respuesta a esta pregunta en una forma muy clara. Pero aquí también trataré de responderla. Los gracias al Vamos a empezar sin Cuando el Sadguru nos da la iniciación, Él se sienta dentro de nosotros en la forma del Shabbat, y Él jamás nos abandona hasta cuando nos haya llevado a nuestro verdadero hogar, Sach Khan. In our within, on the right-hand side, the Master is residing, and on the left side, the negative power is there. Dentro de nosotros, el Maestro está sentado a mano derecha, y a mano izquierda está sentado el poder negativo. When we leave the body, first of all, our feet become numb, then our knees become numb, and as the soul goes on withdrawing from the body, finally when it comes to the eye center, when the actual death happens, at that time, those who are not initiated, they are taken away by the negative power, and at that time, the soul who has been taken away by the negative power is very much confused, she becomes very much nervous, because she is pressed under the teeth of the negative power. Cuando el alma empieza a retirarse del cuerpo, primero se adormecen los pies, luego las rodillas, las piernas, y después, a medida que va subiendo el alma, se va adormeciendo todo el cuerpo, por fin llega el alma hasta el centro del ojo, hasta el foco del ojo, y las personas que no son iniciadas son recogidas allí por el poder negativo. En ese momento, las almas se sienten muy confusas, y sienten muchísimo dolor, porque ellas son molidas por los dientes del poder negativo. Tulsi Zahid también ha hablado, o ha escrito acerca de esta condición, de este momento, cuando sucede la muerte, y él dice, como cuando las almas están entre los dientes del poder negativo, sienten muchísimo dolor, y brotan las lágrimas de sus ojos. But this is the condition of those who do not have the perfect master, those who have not received the initiation from the perfect master. Pero esta es la condición de las personas que no han acudido al maestro perfecto, y quienes no han recibido la iniciación del maestro perfecto. But those who have been initiated by the perfect master, as soon as they are withdrawn from their body, and when they come behind the eyes, the master who is present there all the time, he at once takes care of that soul. Pero aquellas almas que han recibido la iniciación del maestro perfecto, una vez que su alma se ha retirado y llega detrás de los ojos, allí mismo está el maestro y recibe al alma. So Baba Jamal Singh, in replying to the question which the dear one had asked him, said that when a satsangi gets the initiation from the perfect master, he is born in the home of the Sadhguru, and all the rites and rituals which are needed to be done, they all are, they all get done just by getting the initiation because the disciple or the soul at that time is born anew in the home of the Sadhguru. Como respuesta a la pregunta que le habían hecho, Baba Jamal Singh respondió, una vez que el alma ha recibido la iniciación del Sadhguru, es como si hubiera tomado nacimiento en la casa del Sadhguru. Una vez que esto ha sucedido, todos los ritos y rituales ya han sido hechos o han sido completados, puesto que el alma ha recibido la iniciación del Sadhguru, y es como si hubiera tomado un nacimiento en la casa del Sadhguru. Como si hubiera tomado un nacimiento en la comunidad, ¡Suscríbete! I got many blessed opportunities to sit at the feet of Baba Savan Singh Ji. It was such a time at that time, it was such a time where, when in Punjab he was opposed very much. Durante ese tiempo, a él se le oponían mucho en el Punjab. People would somehow, the people who would oppose him, somehow would know the five holy names and they would go on, they would tell other people, they would try to stop them from coming to Baba Savan Singh and they would say that, why are you going there? We will tell you what he will tell you there. So they would go on telling the holy names to the people. So, when a person somehow got to know the five holy names and he went on telling the other people about the holy names, another dear one of Satsangi came to Master Savan Singh and told him that such and such dear one has come to know about the Simran and he is telling the other people. Master Savan Singh said that initiation, giving initiation is taking on the responsibility, taking care of the soul. It is not just giving out the five words, it is the responsibility of the soul. En ese tiempo, las personas que se le oponían al Maestro Savan Singh, de alguna forma, ellos llegaron a saber o a conocer los cinco sagrados nombres y lo que ellos hacían era, iban donde iban, donde estaban las personas que iban a ver al Maestro Savan Singh y les decían, nosotros les podemos decir exactamente lo que Él les va a decir allá, vengan y nosotros les contamos o les decimos los cinco nombres. Hubo una vez un señor que le estaba diciendo los cinco nombres a otras personas, un iniciado del Maestro Savan Singh lo escuchó y después fue a hablar con el Maestro y le dijo, estas personas les están diciendo los cinco nombres a las demás personas, pero el Maestro Savan Singh dijo, el dar el namo, el dar la iniciación, no es simplemente dar las palabras, sino que es tomar la responsabilidad del alma y es la atención del Maestro. Baba Savan Singh also said that suppose if a dog passes through a cotton field, he cannot make a coat out of it. El Maestro Savan Singh le dijo, es como si un perro pasa por un cultivo de algodón, no quiere decir que él va a salir con un saco puesto. He said that when the Master gives the initiation, he sits within the disciple in the form of the Shabbat and he does not leave that soul until that soul has been taken to the eternal home. Él dijo, cuando el Maestro da la iniciación del nam, él se sienta dentro del iniciado en la forma del Shabbat y nunca lo abandona, sino hasta cuando lo haya llevado al verdadero hogar Sachkant. If we have to come back into this world again and again like the ghosts and the spirits, then what is the use of going to the perfect master? Si uno tiene que volver a este mundo en la forma de los espíritus o los espantos, ¿de qué vale ir adonde un Maestro perfecto? Si uno tiene que volver a este mundo en la forma de los espíritus o los espantos, ¿de qué vale ir ¿Esa soal Siddhánevi Guru Nanak te quita si que he peare tu avda janam marna que estra maca hay y tenu kitho doi milisi to Guru Nanak devne bade peyarno no nos desa Siddhánevi que janame gavan mataya anahata arate e manlaya So Siddhánevi should never think, not even in the state of forgetfulness that they will have to be incarnated again de manera que los Siddhánevi jamás deben pensar esto ni siquiera en un estado de olvido que ellos van a tener que tomar un nacimiento nuevo because you have already been incarnated in the home of the Siddhánevi and you don't have to come back into this world once you are born in the home of the Siddhánevi then you don't have to come and go in this world the same question was asked by the Siddhas to Guru Nanak that tell us that how you have finished your cycle of coming and going los Siddhas le hicieron la misma pregunta al Guru Nanak le preguntaron como es que has terminado tu tu ciclo de ir y venir y venir a este mundo Guru Nanak saab replied that by taking birth in the home of the Sadguru I have finished my coming and going in this world el Guru Nanak saab respondió al tomar nacimiento en el hogar del Sadguru así he terminado yo mi ir y venir a este mundo mi ir am am to mara saab singh da bach da ra na ho na hai que koi kamar kisi rai drowar de andar miti sitan vaas te jara asiga ko audiyan gadiyan nu hikkan lagya kaya chal bibi chal pene chal mata kis aadmi ne dhekha o kain lagya tu aadmi ye gadiyan hai tu enna matah pena kyun kena hai o kain da bhi tenu pata niga asi kule bolan wale hai pata ni o the mai rai drowar vich jana hai pata ni kui asa bachan nikal jave o raja menu saja de 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 may practice kar rya hai so piyare jada asi roj pajana viyasa kar de hai aur roj roj aap de satguru yogi ardaas kar de hai ke saanu bakshla hun tu pone bakshke saanu naam detta hai e roj roj saadi practice hai often I have told you what Baba Sáhwan singhji used to say about one potter who had to carry some dirt clay to the royal palace and while he was taking his donkeys he would say come on friends come on sisters come on daughters I mean he was calling his donkeys as sisters and friends and like that so somebody who was someone who was hearing that he said well these are the donkeys and why you are calling like that he said well you didn't understand I am just doing the practice because you know that we have very loose tongue we use the slang words and I am going to the palace and what if a bad word comes out of my mouth that is why I am trying to be polite I am practicing the polite word so dear ones all the bhajan and simran which you do all the satsang and the requests and the prayers which you do to the master here it is like the practice which you are doing and which you should always do and you should always you are making this prayer to the master that now you should forgive I always tell the story that the master Sam sing about a an alfarero who had to take a little of the arsilla to palace of a king he was with his mulas carried of arsilla and on the way he called friends come 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 why you are saying am sisters mad mad come come I dijo, yo simplemente estoy practicando porque allá donde yo vivo nosotros hablamos de una forma muy suelta y estoy haciendo esta práctica para cuando llegue al palacio no se me vaya a salir alguna palabra que no deba decir y me cause problemas. De la misma forma, todo el bayán y el simran que ustedes están haciendo, el al-satsang que ustedes asisten, todas las prácticas que ustedes están haciendo, esto es como una práctica para cuando tengamos que ir donde el Señor. Ustedes deben continuar haciendo sus meditaciones y todo esto simplemente es una práctica para cuando llegue ese momento. So it is our responsibility to do so much of meditation that we may rise above the organs of senses and the mind. And while we are alive, we rise above and go to that place and see that place with our own eyes, the place where we have to go and live after we leave this world. de manera que es nuestra responsabilidad elevarse por encima de los órganos de los sentidos de la mente. Y mientras estamos aún vivos, y mientras hacemos nuestra meditación, debemos llegar a aquel sitio a donde tenemos que ir después de nuestra muerte. Y así no tendremos la necesidad de hacer esta pregunta de dónde vamos a encarnar o si tenemos que encarnar nuevamente. El Guru Nanak Sahib dijo, debemos morir mientras estamos vivos, debemos realizar esa práctica para que podamos morir mientras vivimos. So while we are living in this life, we should rise above the organs of senses and the mind and we should see the place where we have to go and live after this life. We should be able to see that with our own eyes. de manera que mientras estamos aún vivos, debemos elevarnos por encima de los sentidos, por encima de la mente y con nuestros propios ojos debemos ver aquel sitio a donde tenemos que ir después de abandonar este cuerpo. Deer ones, now we do not have much time, but my heart is full and I would have loved to say more. about what my beloved master, about how my beloved master has been showering grace on the people, doesn't matter if it is east or west, he is showering his grace upon the people from all different parts of this world. Les podría contar acerca de como el maestro está derramando su gracia sobre las personas, no solamente del oriente, sino del occidente, por encima del mundo entero, él está derramando su gracia. Amen. Okay, tomorrow Sanji is going to give an initiation. So there won't be a program like this, but we are seeing maybe something will happen. We will see, some sort of program will happen with Sanji. Mañana el maestro va a dar iniciación por la mañana, de manera que... We won't have meditation either. They should meditate. Well, that will be announced in the evening. Bueno, mañana el maestro va a dar una iniciación, así que no vamos a tener un programa como el que tenemos hoy con él. Por la noche haremos algún anuncio acerca de cuál es el horario de mañana. Okay, so all of you, please sit for the meditation, close your eyes and start meditating. Así que ahora, por favor, todos, siéntense en una posición cómoda, cierren sus ojos y empiecen a meditar. Peace out! Congreso! Bueno, als tenemos que tener una corrupción de los hijos para la la tendencia, ¡gov a la습니다, chan prenez路! Pu credentials. Pu Step house con M Empiecen, inken mucho a nueve. Pu слишком Может, Puöllig. Pu토, Pu unlocked. ¡Gracias! 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 Estoy agradecido con mi Gurudev, Guru Saoho y Kirpal, quienes nos han dado esta oportunidad de sentarnos en su recuerdo. El Gurunanak ha dicho que afortunadas son aquellas almas a quienes se les hace realizar la devoción del Señor. Muy pocas son aquellas almas quienes se levantan en la mañana y se sientan en meditación a hacer la devoción del Señor. Farid Sahib dice que no se olviden de Dios, incluso por un momento. Farid Sahib dice, Yo me sacrifico a mí mismo por aquellos pájaros o aquellas aves quienes se despiertan en la mañana y cantan la gloria del Señor. Ellos no tienen ni casas ni tienen ningún refugio, pero sin embargo ellos no se olvidan del Señor Todopoderoso. Así que después de cerrar sus ojos deben empezar a hacer su meditación. Nadie debe abrir sus ojos antes de que les digan que ya haya terminado la meditación. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!